Hola, mi nombre es Rolando Ángel Alvarado de Chile y tengo el gusto de participar en esta jornada que organiza vuestra universidad. Agradezco a la profesora Cristina, a la doctora Cristina por invitarme a participar en este tan importante evento. Bien, en honor al tiempo voy a compartir mi diapositiva y PowerPoint y pido disculpas por hablar en español, pero no domino el portugués, así que espero que me comprendan. Bien, la investigación o la ponencia, mejor dicho, se titula investigación en educación musical, la propuesta metodológica de un enfoque holístico. Como verán, he hecho las traducciones al portugués utilizando los recursos que me otorga internet y que puede que no sean traducciones perfectas, pero sí podrán ayudarles a comprender el contenido de esta presentación. Repito, el título es investigación en educación musical, la propuesta metodológica de un enfoque holístico. Esto quiere decir que vamos a ahondar en métodos de investigación. No nos vamos a centrar en un tema específico de la educación musical, ya sea de la didáctica o el currículo, sino que vamos a hablar de métodos de investigación, aprovechando que este es un encuentro interinstitucional en el que me imagino que hay bastantes estudiantes de posgrado. Bien, ustedes pueden ver mi correo electrónico allí y, pierden cuidado, pueden escribirme cuando lo deseo. Bien, vamos a comenzar con una cita. Una cita que da la Mayday Group. La investigación para la educación musical debería centrarse simultáneamente en el interés teórico y la relevancia práctica. Esta declaración ha sido expuesta por el grupo Mayday Group, con el fin de invitarnos a conducir la actividad científica desde un enfoque de investigación que aporte nuevos conocimientos teóricos y empíricos. Específicamente, el enfoque o el diseño holístico hace que los fenómenos sean analizados desde un punto de vista interdisciplinar, desde una perspectiva interdisciplinar, implicando una articulación entre los diseños cualitativos y cuantitativos, como también comprendiendo los resultados como la fotografía de un momento específico de la realidad que se construye continuamente. Es decir, los resultados representan un aquí y ahora de las situaciones educativas del mundo real, proporcionando, por lo tanto, nuevos conocimientos teóricos y prácticos. El enfoque holístico o el diseño holístico, llamado arquitectura holística para la educación musical, es comprendido como un enfoque de investigación interdisciplinario que permite llevar a cabo estudios empíricos en el campo de la educación musical. La arquitectura holística es útil, por lo tanto, para investigadores y docentes, debido a que proporciona nuevos conocimientos teóricos y empíricos o prácticos dentro de las situaciones de enseñanza y aprendizaje. En este diseño holístico, las actividades educativas son fundamentadas teóricamente, se contrastan empíricamente y, eventualmente, son replicables o reproducibles. Es decir, se pueden replicar en otro contexto diferente. En esta presentación, vamos a discutir la idoneidad técnica de la arquitectura holística para la educación musical como diseño holístico para realizar investigaciones empíricas en el campo de la educación musical. Para alcanzar este objetivo, se comunicará el diseño estructural de la arquitectura, enfatizando en las cuestiones básicas ya planteadas del diseño holístico. La arquitectura holística establece un diseño estructural de cuatro fases. La primera fase implica estudios preliminares del fenómeno desde las dimensiones epistemológicas, institucionales y educativas. Son tres dimensiones, las repito, la epistemológica, la institucional y la educativa. La segunda fase corresponde al análisis prospectivo o análisis a priori, siendo el momento para definir principalmente hipótesis de investigación, junto a otros elementos que toda investigación, como objetivos, tamaño de la muestra, instrumentos, etc. Específicamente, la hipótesis es esencial en el diseño estructural de cuatro fases porque surge desde el conocimiento teórico expuesto en la primera fase, comprobándose empíricamente en la última fase del diseño. Por lo tanto, la hipótesis establece un puente entre el estado del arte que se conoce y los nuevos conocimientos teóricos y empíricos que aporta la arquitectura holística. La tercera fase es el trabajo de campo, implicando la recopilación de datos en sistemas educativos del mundo real. Por último, la cuarta fase es el análisis retrospectivo o análisis a posteriori, siendo el momento para analizar los datos recopilados en el trabajo de campo en base a un retrato, que será explicado más adelante. Los hallazgos obtenidos mediante el retrato se contrastan con la hipótesis de investigación. Por lo tanto, el diseño estructural de cuatro fases de la arquitectura holística posee una validez interna que se describe holísticamente. En base al diseño estructural, analicemos el estudio empírico que se presenta a continuación. Las estructuras organizacionales en las clases de música responden básicamente a dos modelos. Por un lado, las escuelas profesionales de música y los conservatorios promueven un triángulo didáctico donde iterativamente interactúa el contenido de aprendizaje, el estudiante y el docente. Por otro lado, las instituciones de educación musical masiva impulsan aparentemente un aprendizaje colaborativo. A la luz de esta diversidad de estructuras organizacionales, la arquitectura holística propone una red de interacciones didácticas donde interactúan en reciprocidad el estudiante, el docente y la comunidad escolar. Estos agentes educativos están forzados a interactuar con el contenido de aprendizaje porque éste actúa como puente entre los programas de estudio, entre el currículum y los procesos de enseñanza-aprendizaje del mundo real. Considerando estos factores estudios epistemológicos e institucionales, la dimensión educativa enfatiza que la figura docente juega un papel determinante en la sala de clases, en el aula de clases, al punto que el profesorado podría influir en los comportamientos de los estudiantes. La arquitectura, sin embargo, indica que ambas estructuras organizacionales en la clase de música no son suficientes para comprender la complejidad de las interacciones educativas, dado que pierden de vista factores externos de las situaciones de aula. Por lo tanto, la red de interacciones didácticas también incluye cuatro elementos antropológicos inherentes a la educación musical. El primer factor o el primer elemento es las instalaciones o recursos educativos. Por ejemplo, las salas de música, los instrumentos musicales, la pizarra para impartir las clases, las sillas, las mesas, los sistemas de amplificación o los sistemas de sonido, todo eso entra en la categoría de instalaciones y recursos educativos. El segundo elemento es el currículo, porque el estado o la nación, el país, establece un currículo, pero luego cada comunidad hace adaptaciones o ajustes que son necesarios. Y en el aula, el currículo oculto toma mucha relevancia, que finalmente es la figura del profesor quien asume el rol de finalizar el currículo. Se llega, se viene, las escuelas reciben un currículum en papel, que viene de altas esferas como el ministerio. Luego es la figura del profesor, quien la lleva a cabo en el aula. El tercer elemento antropológico es la meta economía, porque las escuelas necesitan dinero para impartir las clases de educación musical. Se necesita dinero para comprar nuevos juegos o nuevas cuerdas para guitarras. Se necesita dinero para arreglar o mejorar el sistema de sonido escolar. Y también se necesita dinero para pagar software relacionados con licencias de software relacionados con la música digital o la digitalización. El último o cuarto elemento antropológico es la globalización. Porque ya no solamente se aprende la música local, la música propia de nuestro entorno, sino también las personas están siendo saturadas por un mucha música comercial extranjera. Por lo tanto, la cultura de la globalización también es un factor a considerar dentro de la red de interacciones didácticas. Por ejemplo, en Latinoamérica estamos muy lejos de lo que es la cultura rock o anglo, pero aún así es común que en las aulas se toque música de los Beatles, de la banda The Beatles. Eso es un ejemplo de la cultura de la globalización irrumpiendo en las aulas, lo que da cuenta también de una transculturación. Pero bueno, esa es otra historia. Bien, en este estudio empírico el análisis prospectivo propone profundizar en las estructuras organizacionales de las clases de música que se realizan en el sistema, en un sistema de educación primaria. No vamos a decir el contexto. Poniendo especial atención en la figura del profesor. El objetivo apunta a determinar el tipo de estructuras organizacionales que el profesorado establece con sus estudiantes, por lo que el estudio se vuelve relevante para la arquitectura holística porque podría abrir nuevas líneas de investigación en el marco de las situaciones de enseñanza y aprendizaje. Profesores y estudiantes de tres escuelas de esta comunidad han integrado la muestra participante. Métodos de investigación mixta han sido considerados a través de escalas psicológicas, cuestionarios, entrevistas y pautas de observación. Perdón. Por último, la hipótesis que plantea que tanto el triángulo didáctico como la red de interacciones didácticas se observan en el sistema de educación musical de esta comunidad. El trabajo de campo, o en el trabajo de campo, dos educadores, dos profesores, estaban interesados en la teoría musical durante las actividades de instrucción, al punto que realizan principalmente evaluaciones uno a uno. Los estudiantes reconocieron que la teoría musical es importante en las situaciones educativas, de modo que la perspectiva individualista del triángulo didáctico ha sido observada. En el otro caso, el docente estaba interesado que los, o el profesor estaba interesado que los estudiantes llevaran a cabo sus actividades dentro de una comunidad escolar, promoviendo un aprendizaje colaborativo, ya que cada estudiante debía aportar críticas constructivas a sus pares, sus compañeros, durante las evaluaciones formativas y sumativas. Como consecuencia, la red de interacciones didácticas se observa debido a que el estudiante, el docente y la comunidad escolar interactúan en reciprocidad, tomando el contenido de aprendizaje como puente de conexión. En todos los casos observados, los elementos antropológicos inherentes a la educación musical, esos cuatro elementos, la meta economía, la globalización, el currículum y las instalaciones, han afectado las situaciones didácticas. Por último, es conveniente indicar que los profesores categorizados en el triángulo didáctico, profesores que clasificaron en el triángulo didáctico, están enfocados en los contenidos que quieren enseñar, mientras que el docente clasificado en la red de interacciones didácticas muestra interés por los contenidos que los estudiantes necesitan o quieren aprender. Como se ha dicho anteriormente, el análisis retrospectivo o a posteriori se basa en un retrato que se construye mediante cuatro posiciones didácticas básicas. La primera posición comprende la educación musical desde el currículum oficial, desde lo que establece el ministerio o el gobierno. La segunda posición conlleva la experiencia musical diaria. La etnodidáctica básicamente es el currículum oculto que existe en cada comunidad escolar. La tercera posición promueve el pensamiento crítico y cívico. Por lo tanto, toma en cuenta los efectos de la globalización, pero desde un punto de vista crítico. No con el afán de desplazar los saberes locales, sino con el fin de buscar una transculturación y una mayor vinculación entre lo local y lo global. La cuarta posición y última articula la emoción y la lógica de los individuos. Por eso se denomina didáctica filosófica, porque busca el equilibrio o el balance entre la emoción y la lógica, entre el pensamiento emocional o afectivo y el pensamiento lógico de las personas. En este estudio, la primera posición didáctica básica muestra que dos docentes focalizaron o centraron sus enseñanzas en los contenidos históricamente apriorizados en la academia occidental, mientras que el otro docente ha planteado los conocimientos musicales como un medio para impulsar habilidades sociales. La segunda posición didáctica, la etnodidáctica, ha demostrado que el profesorado determina el clima educativo en la sala de clases, mediante la estructura organizacional del triángulo didáctico y la red de interacciones didácticas. La tercera posición didáctica, el desafío didáctico, muestra que el aprendizaje colaborativo fomenta el pensamiento crítico y cívico de los estudiantes a través de la participación activa en los procesos de evaluación de aprendizaje. Finalmente, la cuarta posición didáctica, esa didáctica filosófica, indica que los estudiantes prefieren lecciones basadas en el constructivismo social porque en ellas podrían gestionar autónomamente sus recursos musicales. El análisis retrospectivo, por lo tanto, ha confirmado entonces la hipótesis de investigación, ya que tanto el triángulo didáctico como la red de interacciones didácticas son observadas en el sistema de educación musical de la comunidad observada. Este estudio ha demostrado, por lo tanto, que el profesorado establece diferentes tipos de estructuras organizacionales en clases de música, las que tendrían un impacto en sus estudiantes. A la luz de esto, el diseño estructural de cuatro fases de la arquitectura holística posee una validez interna, que es descrita holísticamente. Desde la perspectiva teórica, el estudio propone discutir sobre las estructuras organizacionales en los sistemas de educación musical, ya que proporciona o brinda, entrega datos empíricos relevantes sobre el triángulo didáctico y la red de interacciones didácticas. Considerando el tamaño de la muestra, que son tres docentes, los resultados de la investigación son particularmente reveladores para la investigación en educación musical, dado que a una muestra de mayor tamaño, sería probable que más estructuras organizacionales se observen en las clases de música. Este estudio podría estar abriendo, entonces, nuevas líneas de investigación en el marco de la enseñanza y el aprendizaje, principalmente porque el profesorado y los estudiantes piensan en las estructuras organizacionales desde distintos puntos de vista. Por todo lo anterior, la observación y análisis de las estructuras organizacionales se ha vuelto esencial en la tercera fase de la arquitectura holística, el trabajo de campo. Desde la perspectiva práctica, los resultados del estudio son útiles, al menos para la muestra participante, ya que incitan a la reflexión pedagógica centrada en el impacto del profesor sobre el estudiante, ya sea en su identidad, motivación, autorregulación, etc. Además, los resultados también son útiles para la administración escolar, ya que las escuelas analizadas podrían utilizar la información detallada para diseñar y ejecutar innovaciones educativas. El diseño estructural de la arquitectura holística se ha descrito como un enfoque de investigación interdisciplinario, porque revela cómo los distintos agentes educativos están interrelacionados, intentando establecer la relevancia de cada gente, la relevancia que cada gente tiene en la estructura organizacional de la educación musical. Específicamente, los estudios preliminares entienden el fenómeno desde dimensiones epistemológicas, institucionales y educativas. Luego, el análisis prospectivo permite la formulación de preguntas, objetivos e hipótesis de investigación. El trabajo de campo considera luego la observación y análisis de las estructuras organizacionales en las clases de educación musical durante la recogida de datos. Finalmente, el análisis retrospectivo considera un retrato para analizar los datos recopilados. La validez de la arquitectura holística se ha demostrado a través de un contraste entre el retrato del análisis retrospectivo y la hipótesis de investigación, describiéndose holísticamente dicho contraste, dado que los hallacos se entienden como una fotografía de un momento específico de la situación educativa, utilizando métodos de investigación mixtos. En conclusión, la consistencia entre las cuatro fases del diseño estructural de la arquitectura holística se ha probado empíricamente, por lo tanto, se confirma su idoneidad técnica. Hasta ahora, la arquitectura holística está siendo aplicada en estudios realizados en diferentes países. En cualquier contexto educativo podría usarse la arquitectura holística porque tanto las estructuras organizacionales como el diseño estructural son adaptables. Es decir, es factible que la arquitectura holística se utiliza en sistemas educativos formales y no formales, ya sean el sistema escolar, universitario, extraescolar, lecciones privadas, entre otros espacios. Muchas gracias por vuestra atención. Comparto mis datos de contacto, me pueden escribir al correo electrónico y en ResearchGate pueden encontrar los artículos centrados, los artículos referidos a la arquitectura holística, que son dos. Un artículo que explica la formulación teórica de la arquitectura holística y otro que está, que informa la validez, el proceso de validez de la arquitectura holística. Y ya pronto saldrán artículos que investigan sobre motivación docente, sobre la motivación laboral docente, cuáles utilizan la arquitectura holística. Por lo tanto, me es grato compartir ante ustedes esta propuesta de investigación, este diseño de investigación que hemos elaborado con otros colegas y quedo atento y quedo a sus servicios para atender dudas, consultas a través de correo electrónico u otros espacios. Que estén muy bien, muchas gracias por la oportunidad. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego.